Hola a todos, pues bueno, este video lo voy a hacer con motivo de otro comando, en el cual, como vimos en un comando anterior que les puse, de df, este comando, df, es similar, la única diferencia es que este comando es más referente a lo que son las particiones. Entonces, vamos a ver, se llama LSBLK, y bueno, vamos a ver el manual, nos dice que muestra bloques de dispositivos, pero bueno, eso no me dice nada, ¿no? Este, lo que sí me dice es que es de administración, es de administración de sistema, y bueno, la descripción nos muestra que, bueno, prácticamente dice aquí que, lista la información acerca de los bloques específicos de los dispositivos, este, en este caso, este, como lee el sistema de archivos, ¿no? Este, prácticamente, pues, vamos a ver muy fácil todo esto, aquí tenemos estas opciones, vamos a utilizar la de A, la de F, la de L, entonces, vamos a ver cómo funciona, para que nos demos una idea, entonces, vamos a poner LSBLK, perdón, LK, este, guión A, vamos a ver que ahí nos muestra todas las particiones que hay de los dispositivos, estos que ponen LK, son algunos dispositivos que están dados de baja, que los detecta el sistema, pero, este, nada más están ahí en espera de algún proceso. Como vemos aquí, tengo mi disco duro, este es el tamaño total, son 110, 111.8 GB, bueno, en realidad es de 128 GB este disco sólido, pero tengo tres particiones, y es correcto, tengo una de 100 MB, que, desgraciadamente, es la de Windows, este, nada más lo utilizo ahí para algunos experimentillos, la partición esta, de GNU Linux, que es de 80 GB, y la de 32 GB, que es, este, la partición de Windows, este, prácticamente es todo, me parece que aquí hay una, una SR0, no recuerdo qué era este dispositivo, pero bueno, estos son otros tipos de dispositivos, que, como les digo, este, se han conectado, pero quedan ahí en la espera de ser montados, ¿no? Por ejemplo, si yo conecto mi USB, pues a lo mejor toma alguno de estos y ya lo montan, ¿no? Entonces, prácticamente me muestra todo eso, me pone aquí el tipo de, el tipo que es, si es el disco, en este caso es el disco completo, y aquí como está tipo árbol, estas ya son particiones, aquí me dice cuál es el punto de montaje, en este caso yo tengo en este disco, que es en el que estoy corriendo, debian, el punto de montaje de raíz, vamos a ver el otro comando, que era F, ok, aquí me especifica, sobre todo el tipo de, el nombre de la etiqueta, perdón, en este caso yo no le puse etiqueta, pero debería decir Debian, por ejemplo aquí, debería decir Debian, y aquí Windows, es el nombre del disco duro, y teníamos el otro comando que era S, no recuerdo ya, este F, S, L, 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 ok, ahí está pues otro tipo de lista, este, más, como que más en resumen, nada más de la lista rápida de, de los dispositivos, y pues bueno, espero les sirva este comando, este comando es meramente informativo, este, quizá les puede servir para saber cuál es el nombre del disco, por ejemplo en esta partición está montado, la raíz, y este es el nombre de mi disco, de mi partición, S, D, A, 2, este, yo aquí puedo detectar, bueno, como yo la detecto, este, pues esta es la de Windows, y esta también es de Windows, pero es la de, este, la partición, eh, por defecto, entonces espero les haya gustado, este, cualquier comentario, duda, eh, háganmela saber, suscríbanse a mi canal, y nos vemos el siguiente video, bye.